¡Mira! 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 Hola, esta es mi colección de piedras rojas. De vuelta con lo mismo, el mismo tema. Esta es mi coleccioncita de pequeña de piedras rojas. Bueno, esta no es roja. Esta es mi pequeña colección de piedritas rojas. Agatas creo que son. Roja con negro. Esta es roja roja. Ahí tiene una pequeña. Una pequeña escritura. Esta es roja roja. Esta no es de cuarzo. Esta es otra rojita. Esta es otra. ¡Mira! ¡Mira! ¡Vamos a ver cuánto puedo hacer! ¡Mira! Aquí está esta otra roja. Miren, esto sí es hermoso. Tiene como un claro por dentro. No la he querido romper porque está demasiado linda así. Es hermosa. Son hermosos colores. Esta otra es negra. Negra con rojo. ¡Dila! ¡Ey! Esta otra piedra roja. Otra al igual. Roja. Está demasiado hermosa. Son estas piedritas que las he encontrado. Son... Esta es... Es como... Como morada. Pero tiene estructuras de tierra. Tiene estructuras de tierra. Como forma de... ¡Mira! Tiene como formas. Esta es rojita rojita. Esta es mi pequeña colección de piedras. Rojas. Esta es mi pequeña colección de piedras rojas. Esta es... ¡Negra! Cuando... Bueno, estas ya no son... Estas no son... Estas son piedras. O sea que... Miren esta vez. Esta es... Color anaranjado. Amarillo. Y rojo. Está demasiado hermosa. Tiene las mismas estructuras de la raya. Y tal. Color amarillo. Rojo. La piedra Rimbo. La llama mi hija. Y esta otra. Totalmente roja. Roja. Hasta brilla. Y esta. Miren. Hermosa. Bueno. Esta es... Esta fue de las primeras que encontré. Aún no está bien lavada. Esta sí. De las primeras que he encontrado. Sumamente hermosa. Bueno. Este es lo que quería yo explicarle. Este es un cuarzo. Es un cuarzo rojo. Este. Es tremendo cuarzo rojo. Creo yo que es un cuarzo rojo. Pero cuando le pongo la luz se pone cristal. Cristalino. Nada de lijado. Nada. Nadita. Nadita. Se puede ver ahí todavía la estructura de tierra. Y cuando... Este yo lo tenía así. Pero... Este yo lo he encontrado en una quebrada. Y mi hijo... Dilo. Ella tiene que... Lo había encontrado en una quebrada. Y cuando mi hijo lo quebró. Se hizo de este color. Es rojo cristal. Ahí está. Es rojo cristal. Cuando mi hijo este lo... Lo quebró con una piedra. Y... Era grande la piedra. Y se hizo así. Rojo cristal. Pienso que es cuarzo. Este es otro que... También es cuarzo. Este otro también... Es cuarzo. Pero de diferentes colores. Una chica allí que me dijo que no recogía las piedras que yo daba. Claro que sí. Aquí están. Las tengo destinadas de color a color. Rojo. Y este fue el turno de las rojo. Pero en el intervalo de esto quería enseñarles. Mostrarles esta piedrita. Esta. Tengo una en tamaño grande. Y tengo otra en tamaño pequeño. Pero tiene pequeñas... Cristales. Es redondita. Si se sumarieran adentro. Si se sumarieran adentro. Si se sumarieran adentro en esta piedra. Quebrar. Miren. Si se sumarieran adentro. Ajá. Quebrar en ella. Creo que encontrarían como una pequeña forma de cristal adentro. Bueno. Este fue mi pequeña colección de piedras rojas y cuarzos. Dos. No sé. Este creo que es un cuarzo. Y el resto son piedras. Esta es la piedra rainbow. Pero este...